Vamos a aprovechar porque ya tenemos, vía SCAR, gracias Yerjan por tu tema, y ya tenemos al doctor Ángel Lockwell, conocido por todos, político, abogado, un administrativista formidable, escritor, autor de muchos libros y sobre todo aportes al derecho administrativo y otros, que recientemente se refirió al toyo de ley que tenemos como ley de partido. Él usó otro calificativo, pero con él vamos a conversar en este momento. Buenos días, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación a este su programa de mañana por Telenor Canal 10. Aquí estamos conectados con el doctor Ángel Lockwell. Vamos a ver. Buen día, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Bien, gracias, doctor. Le hemos llamado porque teníamos interés de que se da ahora con la composición del Senado, con la composición del Senado, si hay una discusión que está planteada que correspondería a la fuerza del pueblo o al PLD, una representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo usted ha calificado esto y cuál sería la solución? Y si realmente, porque yo entiendo que es la fuerza del pueblo quien corresponde, porque ya son mayoría. Lo primero que tendríamos es que definir qué es una mayoría, cuál es la naturaleza jurídica de una mayoría y cuál es la naturaleza política de una mayoría en términos del sistema electoral de que se trata. Bueno, aquí hay gente que hace mangú con aguacate y con mango. Sí. Y ese mangú, evidentemente, no se lo puede comer nadie. Mayoría, cuando se habla de mayoría electoral, es aquella que obtiene una persona o un partido en función de los votos que la gente emite por ellos. Yo creo que ahí no tenemos que discutir. O no está claro ese concepto. Mayoría por votos en el Senado, la segunda mayoría corresponde al partido de la liberación dominicana. Ahora bien, esa entidad que tiene seis senadores con un certificado del PLD y que obtuvo más votos para el Senado que los otros partidos, hoy tiene un problema. Y es que dos de sus senadores se marcharon del partido. Ahora, entonces, se discute si ellos tienen mayoría con cuatro o si esa mayoría ahora es de la fuerza del pueblo y también ha entrado el partido reformista y ayer entró al escenario adicionalmente el PRD. El PRM dice que el senador Estrella no es del PRM, sino de Democracia por el Cambio y que en consecuencia corresponde al PRM la segunda mayoría. Eso es una locura. Porque el senador Eduardo Estrella, mi amigo, obtuvo como menos de un voto por cada 100 que le aportó el PRM. Un disparate de la Junta que emite un certificado de elección a un partido que no tuvo votos. Para los fines legales, para los fines electorales, el senador Eduardo Estrella salió con los votos del PRM. No puede el PRM, no debe el PRM andar el camino de la ilegitimidad que anduvo el PLD cuando, habiendo elegido con votos del PLD a Félix Vázquez de Cotuí, le colocó como el representante de la segunda mayoría en el Consejo de la Magistratura en el 2010. Hay que hacer las cosas bien, con decencia. Los errores del PLD que hicieron que la gente se sintiera tan mal con esa organización, no lo debe repetir el PRM. Bueno, te dice que es segunda mayoría la Fuerza del Pueblo. Pero ¿cuántos votos tuvo cada senador de la Fuerza del Pueblo en la boleta de la Fuerza del Pueblo? Casi nada los elegidos de la Fuerza del Pueblo que tienen un certificado mal emitido por la Junta Central Electoral que solo hace disparates porque dice bauta elegido por la Fuerza del Pueblo. ¿Pero en cuántos votos tuvo bauta de la Fuerza del Pueblo? Tres, cuatro. Tuvo miles del Partido Revolucionario Moderno. En consecuencia, elegido por el Partido Revolucionario Moderno, Eduardo, elegido por el Partido Revolucionario Moderno, los del PRM, todos, porque ninguno tuvo votos, de la Fuerza del Pueblo, son votos elegidos por la misma corriente de electores contrarios al PLD. Peor, el Partido Reformista, porque el Partido Reformista tuvo menos de un 1% de los votos. Y fue elegido, todo el que fue elegido en el Partido Reformista fue elegido con los votos del PRM, incluido mi dilecto amigo, Genaro. En consecuencia, van a ir a decirle que son contrarios, son segunda mayoría a Eduardo, los que están elegidos, con los votos del mismo PRM que fue elegido Eduardo. Eso no estaría bien. Eso estaría muy mal hecho. Eso es reinterpretar de manera muy acomodaticia la normativa. Ahora bien, a quien sí podría elegir el Senado, porque aquí hay otro error, no es, aquí, los partidos no proponen, o pueden proponer, pero no hay obligación. En el Senado, no hay que elegir al senador del PLD que propone el PLD, porque ese senador no es representante del PLD cuando va al Consejo de la Magistratura, es representante del Senado. En consecuencia, los senadores pueden elegir a cualquiera de la segunda mayoría. Podrían elegir a Felipe Bautista, que es el senador más votado del PLD. Si no ahora díganme, cuando se conforman los bloques, que se conforman con los elegidos de cada partido, el certificado de elección de él, ¿de qué partido dice que es? Dice que es del PLD, y por demás, el más votado del partido de la elección dominicana. Desde luego que estas disquisiciones que tenemos aquí, y toda la discusión que el país tiene en cada programa, en cada persona que escribe, y en las calles, y en los barrios, es porque ese Congreso no es capaz de hacer una ley bien hecha. Ahí, desde que sale una ley, ya es afectada de inconstitucionalidad a la semana, o al mes. Y lo mismo que hace la ley, tres meses después, la están violando. Porque esa ley, los mismos senadores, y diputados que la aprobaron, con un artículo que condena el transfugismo, son los mismos transfugos, a ver hoy. Tenemos que ir a una legislación más decente. Una legislación que no sea un traje a la medida del martirio que está en el poder, que tiene la mayoría, sino una legislación que sea para la República, y que constituya una garantía para todos. Eso fue lo que no tuvimos con el PLD, y eso es lo que no debemos volver a tener mal con el PRM. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor, y espero que poder entonces, ya tenemos su opinión respecto a esto. ¿Qué entonces se va a definir, ya por último, con respecto a la decisión? Eso se va a definir en términos no jurídicos, sino estrictamente políticos, de a quién conviene al presidente Abinader favorecerlo. Si a Danilo, que tiene control de la mitad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera nominal hoy, o a el presidente Leónel Fernández, que podría obtener uno o dos miembros, como representantes de las dos cámaras, y de esa manera, equilibrar el Consejo de la Magistratura, que debe ejercer el poder disciplinario, sobre la Suprema Corte de Justicia, que la gente piensa que es, un comité de base, del Partido de la Liberación Dominicana, lo que constituyó otro error de Danilo Medina, que eventualmente puede terminar pagando muy caro. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y esperamos tenerlo nueva vez, con otros temas que están pendientes con usted, en este espacio de mañana.